Lo voy a decir de una manera clara, contundente y espero no tener que repetirla. Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirige el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Se ha hablado y probablemente estaremos buscando reforzar al cuerpo técnico. Es algo que ya lo hemos manejado abiertamente, pero no estamos pensando en cambiar al cuerpo técnico. Hablamos de una continuidad porque, repito, hay muchos temas positivos en la actuación del equipo mexicano. Para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial de la 2026 como lo habíamos dicho antes. Situación en la que nos encontramos después de la recién concluida Copa América, en la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Nosotros claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. Pensando en el mediano y largo plazo, encontramos los perfiles que sabemos van a sumar al proyecto. Con base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre, como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Hola, me da mucho gusto, iba a hablar como estos güeyes, pero este, no, 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 un abrazo, de verdad, no se vaya a ofender, este, nadie. Un abrazo a Ibarcindiega, no es a Dulio y a Davino. Lamento que sean unos títeres del aparato futbolístico mexicano llamado Federación Mexicana de Fútbol y lo digo así, después de lo que acabamos de ver, títeres. Digan esto, van y lo dicen, digan aquello, van y lo dicen. Ayer nos ponen un tuit, otra vez, saludos a Edgar, diciendo, no, no es verdad que el Vasco Aguirre va a vivir fuera de México, se va a trasladar a vivir a México y va a estar encargado de todo esto. Y yo ya no sé qué creer, porque además nunca aseguramos eso. Lo que dijimos es que se andaba comentando que se iba a quedar en España igual que Rafael Márquez. Y lo dice la prensa local, pero bueno, en fin, ya lo desmintieron y lo malo es que ni yo, ni nadie, o casi nadie en nuestro país cree en ellos. Les doy la bienvenida a todos ustedes y saludo hoy colado en los informantes a mis compañeros aquí en la mesa redonda. ¿Cómo estás, Carlos Ponce? ¿Cómo estás, Alex? En esta mesa redonda que de repente se mueve ahí. Se mueve un chico, pero ya Azoka, Azoka ahora sí lo va a dejar listo, van a ver. Alex, René, saludos. Mira, podría decir sorprendido de las palabras que volvemos a escuchar, pero la verdad es que ya nos estamos, ya estamos conociendo cómo es esta federación, que ellos dicen una cosa un día, se aferran a eso y al día siguiente pueden cambiar, pueden decir misa, contrario a lo que habían dicho un día antes, y no pasa nada. Esa es, desde la federación hoy se cree que se puede controlar por el gusto propio, la narrativa de lo que sucede en nuestro fútbol. La realidad es que hacer el cambio de Jaime Lozano a Javier Aguirre me parece positivo, que llegue Rafa Márquez me parece positivo. Lo que me da mucha risa y me da incluso hasta vergüenza de forma internacional es que se empiece a hablar de una nueva era y que la gente de la federación crea que la gente se chupa el dedo y que les va a volver a creer que esto es algo nuevo y que van a cumplir sus promesas. Eso es lo malo, que sí se lo creen. Sí se lo creen. Algunos. René Tobán, mi querido Alex, bienvenido aquí a los informantes. ¿Por qué no me saludas como lo haces allá? Este... ¿Por qué no cantas y eso? Es porque aquí estamos en un programa serio. No, que va a ser serio este programa. Saluda. Bueno, sí, gracias, gracias Alex. Bueno, sí, fíjate que ahorita comentabas cómo estamos. Cuando estaba viendo los videos, es como que se llena un cierto corajillo, un cierto rencorcillo, molestia, porque hay muchas cosas que se están haciendo mal. Bueno, desde inicio, lo de Duilio Davino, yo no entiendo, Alex, Charlie, qué está haciendo hoy en Federación Duilio Davino cuando hace declaraciones como pensamos que Javier Aguirre, pensamos, si el que se ha llevado toda la negociación desde un inicio es Juan Carlos Rodríguez, es el amigo de Javier Aguirre. Él trae a la selección nacional a Javier Aguirre y Duilio Davino es, perdónenme lo que voy a decir, es un titerillo, titerillo, y lo digo y lo ratifico porque también fue a decir que ya estaba comprometido Jaime Lozano hasta el 2026. Y que estaba cansado de repetirlo. Es la última vez que lo digo. Con él nos seguimos hasta el 2026. ¿Qué pensará Duilio? ¿Qué pensará Duilio? O sea, al final graba el video anunciando Javier Aguirre. No sé, yo creo que necesita la lana. Pues sí, está desesperado. Él es lo pensé, Alex. Está desesperado. Porque de otra manera, tú no permites eso. O sea, él con la calidad que tiene, la imagen que tiene. Fue directivo. Fue directivo de Monterrey. Fue directivo de Monterrey. Fue directivo de Monterrey. O sea, es tres veces más de lo que ha hecho el Tato Noriega en Rayados. Sí los hizo campeones Duilio. Les cambió la cara. Leyendo lo que, viendo el video de ayer, se ve minimizado, con la cabeza agacha, chiquito. Ese es un directivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es un director deportivo de Federación de Selección Nacional. No, de acuerdo, porque para ser ganador se empieza desde la oficina. Bueno, el ejercicio esta tarde, esta tarde aquí en Récord Plus, es debatir, tratar de analizar, tratar de desmenuzar ciertos puntos alrededor de una decisión que ya lo dijo Ponce y yo estoy con él y ya no hay el punto de vista de René porque está muy enojado. Me parece correcta. Me parece correcta. O sea, yo no veo en el contexto nacional dos personajes tan acreditados, tan preparados y con tanto nivel como Rafael Márquez y Javier Aguirre. Pero que sea correcta no es que sea la mejor. Eso es a lo que vamos a llegar. Es la correcta en este momento. Eso es a lo que vamos a llegar. Entonces, vamos a desmenuzar... Pero no es la mejor. Todo este proceso con varios temas que aquí la producción nos sugiere. Uno, en cuanto al proyecto. Este proyecto, si lo podemos llamar proyecto, René Tobar. Sí, correcto también. Si lo podemos llamar proyecto. ¿Te parece ya el correcto? Bueno, es lo que queda. Si nos alcanza. ¿Cómo lo ves? Es lo que hay. Es un proyecto tomado de lo que hay. A un técnico que ya no tiene trabajo, a un entrenador en Athletic B que está creciendo y entonces haces esta sinergia y consideras que a futuro ese puede ser el cambio que necesitaba la selección mexicana. Pero no es lo que hay, René. Hay otras opciones. Dime una. ¿André Yardine? ¿Almada? Pero proba... Hasta Martín Anselmi yo sé que muchos me van a matar. Probados a nivel internacional. No, no, no. Eso no es garantía. Porque ojo, eh. Eso no es garantía. Con todo lo que se diga, Javier Aguirre tiene dos mundiales dirigidos a dirigidos a elecciones internacionales. ¿Y cómo le fueron esos mundiales? Pues no, no le ha ido mal. Bueno, bastante irregular. No le ha ido bien. Cumplió. Pero tampoco le ha ido mal. ¿Regular por qué? Se le ganó a Francia en un partido. Sí, exacto. Se empató contra el local que era Sudáfrica en otro partido. Y en el anterior partirazo contra Italia que la cajetea el Vasco en los instantes finales. Y uno de los grandes problemas es haber metido en los instantes finales que se te iba a venir a Italia encima a un personaje que era apoyado por la Volpe después, ¿no? Al Chiquis García. Al Chiquis García. Que no tenía nivel para estar ahí. Sí. Y él se aferró a llevarlo. O sea, sí se ha equivocado, sí se ha equivocado a Javier Aguirre. Entonces, ¿no es garantía? No, no es garantía. No, garantía no es. No, no, garantía de que... Pero es lo mejor que hoy tenemos. Sí, pero no. Es lo que hay. Como técnico mexicano. Es el que más experiencia tiene. Es el que más currículum. Es el más reconocido de forma internacional. Eso sí está bien, pero también está la Volpe, en todo caso. O sea, si al final te vas a ir a eso, en la mejor selección mexicana de la historia, de la historia reciente, es la Volpe. ¿Quién maneja mejor el entorno que Javier Aguirre? ¿Quién? No, bueno, hay otras opciones. Dine, una que maneje este momento tan caliente. A lo mejor lo de Anselmi me estoy volviendo loco porque es el de moda. Ok, va. Pero entonces hay al menos dos, dos, que funcionarían mucho mejor. Oye, por cierto, André Yardine, pausa, pausa. Yardine es el técnico del momento. Yardine, es el técnico del momento. ¿Qué pasó ahí, Carlos Ponce? Porque a ti te dijeron, desde Televisa, una muy buena fuente, yo sé quién es y la verdad, pues sí tiene nivel como para compartir estas cosas, que iba a ser Yardine el próximo técnico nacional. No, 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 no me dijeron iba a ser Yardine. Es que a veces las palabras son complejas de poder interpretar. Televisa, y eso sí lo hizo, Televisa puso en la mesa la propuesta de que André Yardine es más. Y se los voy a decir, en su momento no lo dijimos, ¿te acuerdas que lo platicamos a la interna? No solamente André Yardine, sino toda la estructura deportiva de la América, entiéndase Santiago Baños, entiéndase Diego Ramírez, entiéndase toda la estructura deportiva de la América con André Yardine a disposición para que la selección, si así lo decidían, los ocupara para agarrar el proyecto. O sea, comando ahí la segunda parte. Como en su momento fue Ricardo Peláez y el Piojo Herrera, ¿se acuerdan? Que salvaron el barco igualito. La intención de Televisa estuvo. Es más, les podría decir que está. Digo, al final ya tomaron esta decisión, pero las palabras desde la oficina de Emilio Azcárraga fueron... Juan Carlos Rodríguez te dijo muy claramente, a mí nunca me dijo exactamente eso, pero sí te dijo que le habló. La intención era que Televisa dijera, aquí está. Así como Pachuca en su momento dijo... Ahora, yo quiero interpretar, yo quiero pensar, y pensando bien de Juan Carlos Rodríguez, o sea, que la verdad está, repito, para mí es una muy buena decisión, que los deja muy mal parados, pero esas son las decisiones más canijas. Que sabes, perdón, sabes que vas a quedar mal, porque quedaron mal, porque se contradicen brutalmente, quedan como unos mentirosos, sobre todo Ibar y Duilio, y sin embargo es la mejor decisión. Esas son las más bravas y las mejores decisiones. Las que saben que van a ir en tu contra, pero a favor del fútbol mexicano. Entonces, ahí demuestra libertad, porque en Televisa querían a Yardine, y él dijo, ni madre, voy con Aguirre. Pero yo les pregunto a los dos, ¿cuál es el proyecto de selección? No hay. Ese es el tema. Es más, ellos creen que sigue un proyecto... ¿Cuál es el proyecto de selección nacional, como yo lo vi en años... Y Barcis Niega trató de decir, ¿por qué seleccionamos al Vasco? Dio cinco puntos, que creo que lo teníamos ahí en el video, donde decía, con experiencia, con nuestro fútbol mexicano. Justificaciones. ¿Quién eligió al Vasco Aguirre? Bueno, yo sí veo un proyecto. Juan Carlos Rodríguez. No, eso no es un proyecto. No, no quiero hacer... Desde marzo estaba... Es más, desde marzo estaba... ¿Quién eligió a Jaime Lozano? No fue Dio Davino. No, no fue Dio Davino. Hizo Dio Contoro. Cuando Diego Coca, después de que apareció el lunes en tercer grado, Juan Carlos Rodríguez, para decir, tenemos que empoderar a Diego Coca, y es más, todavía está Ares de Parga. Después de ese programa, viene la debacle en Estados Unidos. Diego Coca lo ratifica o le da el poder, cortea, viaja el domingo a la Ciudad de México, se va al CAR, le llama a Jaime Lozano, le dice, vente, vamos a... te quiero hacer una propuesta. Y el lunes lanzan el video para decir, es el nuevo técnico Jaime Lozano. Dio Davino estaba en Estados Unidos tratando de apagar el fuego. Él no sabía. Él no tenía ni idea. Eso queda claro. Si no sabes... Volvió a pasar lo mismo con Javier Aguirre, no hay proyecto. Si no sabes y sales a decir, hasta el 2026 el tipo está como pollo de granja, nada más volteando para todos lados, no saben ni para dónde va. ¿Y cuál es el caso de Diego Davino? Lanzarle de Tobar una pregunta. ¿Director deportivo? ¿Dónde está o cuál es el proyecto? Ahí está, se acaba de anunciar hoy. Yo creo que más bien es que ya no les creemos, y yo de verdad los entiendo a los dos, y entiendo a todos los que... Ayer yo puse, me parece una decisión correcta, de que hablas, ya te llegaron al precio, miren, yo la verdad es que no me llevo bien con nadie ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Es más, me caen bastante gorditos, lo digo así. Pero... No son tan malas hombres. No, 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 pero muy malos. Saben manejar. Muy mal, porque son choreros. Pero termino la idea. Termino la idea. Sí tienen un proyecto. ¿Cuál? ¿Cuál, Ale? 2030. 2030. Eso es su proyecto. A ver, déjame terminar. El proyecto es 2030. ¿Por qué es 2030? Porque están diciendo, vamos con el bombero Aguirre, que ya ha sido bombero dos ocasiones diferentes, que no hizo gran cosa, pero tampoco tan mal. Sí, cumplió. Vamos con el bombero Aguirre, y Rafa Márquez, la gran joya de la corona, Alex, estás hablando del nombre, no de la estructura. Sí. Estás hablando de un nombre. Rafael Márquez está bien, 2030. ¿Qué hay alrededor de Rafael Márquez? Lo están armando. Lo están armando. Ya tienen al entrenador de porteros, el gran conejo de Pérez. El proyecto futbolístico en general, la estructura del fútbol mexicano. ¿Qué se va a hacer para que lleguen jóvenes talentos y Rafael Márquez tenga la gente para poder... Ahí no te entendí. Seguramente yo estaba en la sonza y no te entendí. Y tú hablas de proyecto del fútbol mexicano. Proyecto general. Y es que... Yo creí que de la selección. La selección, me parece que ya tiene un proyecto. El fútbol mexicano tiene también otro proyecto. Los menores de edad, que ya está en funcionamiento. Sí, sí, sí. Lo de los extranjeros, que se supone que se lanza en el próximo torneo y simplemente se están puliendo detalles. ¿Qué más tenían? Lo de selecciones menores, con Lilini, que se está buscando captar jugadores... Que está haciendo un estupendo trabajo Lilini en esa parte. Lilini viene de la administración anterior. Pero que tengan que ver algo con México. Es decir, sí se tiene proyecto, señores. Sí se tiene proyecto. No, bueno. No nos gusta. No lo creemos. Voy a parafrasear a mi tío Orbi. No, bueno. No, bueno. O sea, no nos creen. No les creen. Pero el proyecto... Pero sí hay un proyecto. El proyecto que tú hablas llegó ayer entonces. Es más, ni siquiera ha llegado, ¿eh? Porque no está Aguirre. O sea, a partir de ayer empezó ese proyecto. Exacto. Es un nuevo proyecto. Es que entonces son, otra vez, son dos. Proyecto fútbol mexicano... Selección mexicana. Hablemos de selección mexicana. No, eso es una excepción que estábamos... El proyecto de selección mexicana llegó ayer. Ajá. Entonces no había proyecto. Y llegó de la mano de una crisis. Y llegó de la mano de una crisis. Ah, ya me dio hambre. Porque el proyecto... Sushi Rockstar dice, a mí lo que me gustaría es una conferencia de la bomba con todos los medios. No solo la prensa, amiga. Pues, mira, a mí me hubiera gustado. Yo estoy completamente decepcionado en ese sentido del manejo de la bomba. Escondido, manda ahí a quemarse a Ibar, manda a quemarse a Duilio. Te escribe, la vez esta que habló y gritoneó. No, es así, tal, edad. La verdad es que en eso sí estoy decepcionado. Pero no es necesario, Sushi, o como sea que te llamaras, no es necesario que dé la cara. Lo que da la cara son sus resultados. Ese es el verdadero trabajo de la bomba. Pero sí es importante. No lo contrataron como conductor. Pero sí es importante. Un proyecto, pero bien cimentado. Un proyecto que... El día que llegó, nos vendió 12 pilares para cambiar el fútbol mexicano. Sí, sí. 12 pilares que no han servido ni uno solo, ¿eh? Ni uno solo. Ya no hablan, o sea, no hay ascenso, no hay descenso. No ha mejorado el arbitraje, está cada día peor. La selección mexicana no ha tenido resultados. En fin, no ha servido ni uno. Quien elija los... Si existiera un proyecto deportivo sólido en selección mexicana, tendría que ser la cabeza, que es Duilio Davino, no es Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez es el alto comisionado de la federación. Es más, ni siquiera Ibar Cisniega. Él es el encargado de coordinar, administrar, gestionar lo que sea necesario a nivel de selecciones y federación. La cabeza deportiva es Duilio Davino. ¿Cuál es el proyecto de Duilio? No hay proyecto de Duilio. No hay proyecto de Duilio. Yo te digo cuál es el proyecto de Duilio. Él es un ejecutor. ¿Sabes dónde se hace un proyecto, Alex? Entonces, ¿dónde se hace un proyecto? Cuando presentan la renovación, con todo lo que fue fallido, o es fallido ese proyecto, presentaron una renovación de selección. Ahí sí hay un proyecto. Pero... Estás proyectando... Pero echaron a la basura en el anterior. Tu plan hasta 2016, 2030. Otra vez fue un nuevo proyecto. Otra vez fue un nuevo proyecto. Yo creo que hasta ahí Duilio sí se sentó. No, el proyecto es el mismo. Son diferentes nombres. Con Javier Aguirre va a cambiar este proyecto. Alex, ¿cuáles son las bases del proyecto? ¿De este? ¿De este? ¿El que viene? ¿O del... No, del proyecto que sí existe. Ah, bueno. Empoderar a los jóvenes. No. No, ya en serio. Es sacar más talento, que ellos entienden que en eso sí se falló. Se falló terriblemente. Ajá. Entonces, por eso... Es que creo que... Creo que estamos cayendo en lo mismo. O sea, perdón. Lo digo y lo digo y volvemos a lo mismo. No creen. Yo ya iría al siguiente punto porque no los voy a convencer. No creen. Y no... Y a ver, ¿yo qué? O sea, yo ni trabajo para ellos ni... Oye, ¿pero estás de acuerdo que...? Me da exactamente lo mismo. Es ver para creer. Pero... Pero... No, no, no. A ver. Porque de verdad, en los últimos días se me cayeron tremendamente. Porque yo no soy amigo de alguien poco confiable. No puedo. De acuerdo. No puedo. Y ellos me parecen personas poco confiables. De acuerdo. Entonces... Sí. Pero no puedo dejar de ver que sí tienen un proyecto y que lo están queriendo hacer. ¿Pero cuál es el proyecto? Pero es que ya lo repetí tres veces. Mejor vamos a otro. Yo ahí yo... Para mí la conclusión de esto del tema del... Futuro con Javier Aguirre. ¿Le ves futuro en el Mundial? O sea... ¿Al 2026 sí? ¿Un buen futuro? No, no, no. Javier Aguirre solo es 26. Sí, sí. Yo creo que tiene futuro para tener un buen resultado en nuestro Mundial. ¿Qué sería un buen resultado en nuestro Mundial? Ya sería el quinto partido. Para mí sí ya sería el quinto partido. Y sí tiene las posibilidades. En México. Porque aquí en México es diferente. Porque hay una ronda más. Esa es el tema. Pero además... Pero además en los Mundiales pasados... Era más complicado justo porque tenía una etapa... Una etapa menos. Una etapa menos. No, más, perdón. Entonces, a mí me parece que ahí la llegada de Javier Aguirre sí va a cumplir con esa expectativa. Pero habría que ver cómo lo desarrolla futbolísticamente un equipo que para mí... Pues... ¿Qué futuro le ves, Poncio? Yo no creo que... No creo... Yo estoy convencido que no va a mejorar lo que ya hizo en 2002 y en 2010. No, de ahí no va a pasar. No va a pasar. Ahora, lo que tendríamos que plantear, Alex René, es... ¿Cuál es un buen objetivo? ¿Cuál es un buen resultado en el Mundial? Un Mundial de 48 equipos. Que hace que se diluya el nivel. Repito, tienes una ronda más. Tienes una ronda más. Lo que antes era dieciséisavos, ahora es treinta y dosavos. Bueno, que entonces, si llegan al famoso quinto partido, ¿es buen resultado o no? Pensando que el nivel de fase de grupos bajó, que tienes una fase más. ¿Es buen resultado o no? Depende. Yo creo que esta federación es tan maquiavélica que va a decir... No, no, olvídate de ellos. Quinto partido. Olvídate de ellos. Ya llegamos al quinto partido. ¿Tú qué crees que va a pasar? Que van a avanzar de fase de grupos, que van a jugar un partido más de eliminatoria en el Estadio Azteca. El siguiente ya no lo pasa. No van a avanzar, porque yo sí creo que el Estadio Azteca termina pesando, pero ya de ahí no pasa. El siguiente ya se van a enfrentar a una verdadera selección competidora. Porque además el calendario... Quinto partido no es malo. No es malo, pero es igual que los demás. Pero en tu casa... Con un partido más. Pero en tu casa, ¿no es malo el quinto partido? No. ¿En tu casa, en tu Mundial? Tremendo punto. Tremendo punto. Sí y no. Ahí te va. A lo que quiere llegar este René, en 1970, México quedó entre los ocho mejores equipos o selecciones del Campeonato del Mundo porque pasabas a una ronda de octavos de final. No, de cuartos de final. De cuartos. Ahí era directo a cuartos de final. Sí, sí, ahí están los... Entonces, ahí nos golea Italia, pero le alcanza el tri para quedar entre los ocho mejores y dices, palomita. Así es. 1986, con una ronda más, así como este escenario. Como esta que viene. Como este escenario. Volvemos a quedar entre los ocho mejores. Pero ojo, ahí tuviste que sortear la ronda post-grupos, en donde se le gana a Bulgaria, dos a cero, forma categórica. Una Bulgaria que estaba en proceso de formación y que luego en el 94 nos iba a echar en penales y llegó a la semifinal, cosa que nosotros no hemos podido hacer. Y luego, ojo, Alemania te elimina en penales, no te golea, no te exhibe, como fue en el 70, que sí nos vapuleó el subcampeón del mundo, Italia. En Monterrey, en el universitario. El subcampeón del mundo, Alemania, apenas cero cero y nos ganan penales, ahí sí, con facilidad. Pero, digamos que fue una eliminatoria brava, en donde México demostró que estaba a la altura del subcampeón del mundo. Entonces, bien, ¿no? Palomita también. Y en esta, si llegamos al quinto partido, no vamos a quedar entre los ocho, vamos a quedar entre los dieciséis. Ándale, ahí está. Por eso sí es un retroceso. La expectativa que tienes en tu mundial, para mí, tendría que estar entre los ocho. Claro. Para mí. Tendría que estar entre los ocho. Y ahora, la pregunta que decía Alejandro, ¿tú crees que va a llegar entre los ocho? No. No. Bueno. ¿Tú crees que va a llegar entre los ocho? No, yo se las volteo. Para mí, porque estamos hablando de Javier Aguirre, la pregunta es, el futuro con Javier Aguirre. El futuro con Javier Aguirre me parece bueno a secas. Porque estar entre los dieciséis, con esta selección nacional, con tan poco tiempo de preparación, me parece bueno a secas. Ni muy bueno, ni maravilloso, ni que nos vendan espejos. No. Bueno, punto se acabó. Malo no es. No. Y. Malo sería quedarte en la siguiente ronda, no aventar al quinto, quedarte en el cuarto. De acuerdo. Ahora, yo creo que es, yo lo pondría de esta forma, el futuro con Javier Aguirre es mejor que con Jaime Lozano. Ah, no. Ah, no. Pero esa, correcto. A eso me refiero. A eso me refiero. No, pero lojos. Y no creo, y no creo que la federación haya elegido el mejor futuro que puede tener nuestra selección mexicana. Eligió un futuro a corto plazo. Es que ya no queda tiempo. Eligió un futuro a corto plazo. Perdieron un año. Por sus mafufadas perdieron un año. No, dos. Perdieron dos. Bueno, perdieron dos, uno con, entre, entre, no, sí, entre John y la bomba y la llegada de la bomba y otro, ya con esta decisión que decían, no, a la fregada, coque, vamos a hacer las cosas bien y perdieron otro año, sí, ya llevan dos perdidos. Entonces, de lo perdido a lo recuperado y con Aguirre creo que nos va a ir bien, bien. Bien. Bien.